muy buenas a todos amantes del desierto hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso os voy a enseñar cómo conseguir arcilla vale y también lo que hay que tener en cuenta para conseguir arcilla de calidad que me lo habéis preguntado lo primero que hay que saber es que la arcilla se consigue los mapas difíciles normales es decir los que no son de lava que tienen un color en el suelo así vale la zona donde se consigue arcilla el suelo es así con este diseño normalmente ese suelo está rodeado por manzana y vemos que hay bastantes vale y he dicho normalmente porque hay algunos algunas partes que son muy pequeñas y no están cubiertas de manzana entonces cómo se consigue la arcilla es bastante sencillo necesitaríamos una excavadora que tenemos aquí bastante fácil de hacer y arcilla para aprendernos teniendo esto ya podemos sacar arcilla y que si no se necesita para hacer arcilla pues ceniza aparte entonces una vez nosotros ya tengamos ceniza torque y un suelo donde ponerlo pues plantamos la excavadora y ponemos a fabricar vale ponemos aquí en cola hacer arcilla sin parar y diréis como consigo de calidad porque no lo has dicho a ver en la arcilla de calidad hay que tener varias cosas en cuenta y es que para conseguir arcilla de calidad tiene en cuenta tanto la ceniza tanto el nivel de la excavadora como el nivel del suelo y si habéis oído bien el suelo puede tener nivel de calidad tanto el suelo de arcilla como el suelo de ceresina como el suelo de tierra es decir de arena puede tener calidad entonces si queréis algo que sea calidad 100 vais a tener que dar vueltas por el mapa plantando a la excavadora y habéis oído bien plantando la excavadora y viendo si aquí os sale que ahí se puede hacer de calidad se puede hacer de calidad es porque hay suelo de calidad vale entonces en cierta manera conseguir lo que es arcilla de calidad ciertamente a nivel 100 es bastante complicado porque eso tienes que dar una vuelta por el mapa buscando donde hay arcilla y tal ahora en principio es como que más fácil porque han dicho que hay más spawn de arcilla de calidad que antiguamente de todos modos tienes que ir por todo el suelo plantando la excavadora y viendo de qué calidad es también os digo que puede esta zona no sea de calidad es y puede que aquí en esta parte no sea de calidad pero que si la planta de la excavadora aquí te salga de calidad eso también os recomiendo que plantéis en cada esquina más o menos y luego vais acercando hacia donde más calidad te salga es un trabajo duro para decirlo sacar la calidad la arcilla de calidad pero es así hay veces que incluso puede ser tú una zona pero de normalmente no es la zona entera dicho esto para mí y cómo consigo la cerámica a ver la cerámica es bastante simple una vez que tenemos la arcilla nos vamos a los hornos y creamos no hay dos tipos de horno tendríamos el horno normal y la caldera avanzada con el horno normal para hacer cerámica nos vale es más es lo que yo recomiendo porque un horno normal puede usar carbón entonces nosotros con 75 de carbón pues vamos a hacer bien de cerámica y aparte el carbón a quien no sepa se consigue muy fácilmente quemando madera es decir tú metes 100 de madera para quemar y metes 30 de carbón en el horno y te lo convierten a 100 de carbón entonces prácticamente tengo una madera tiene carbón por lo que hacer de arcilla para cambiar de arcilla cerámica es bastante barato ya otras cosas como es el metal pues conseguir los viales como no se puede hacer en el horno pues lo toca hacer en la caldera sin embargo yo recomiendo que sea en el horno porque además es más fácil de la calidad es más fácil conseguir materia para para hacerlo más pequeñito os lo recomiendo que uséis el horno para conseguir cerámica vale no vayáis a la caldera avanzada hace falta y bueno dicho esto espero que os guste el vídeo que os valga sobre todo y tener en cuenta que eso que para sacar arcilla de calidad necesitas tener en cuenta tanto el suelo como la ceniza como la excavadora que se usa dicho esto nos vemos en la próxima si os ha gustado el vídeo darle like y si no estáis suscritos suscribiros hasta luego